Ahora que la producción de jugos se está a punto de finalizar, acapara la atención de su colectivo la campaña de tomate. Hay comentarios en entidad que nunca antes se había iniciado una producción como esta, donde se ha contado con una materia prima de muy buena calidad. En el día de hoy ya hemos sobrepasado las 600 toneladas de tomate recibido y estamos por encima de las 120 toneladas de puré procesado ya listo, envasado. Paralelamente a la producción de tomate se trabaja también en otros vegetales y frutas. La idea es seguir incrementando otros sabores de otras frutas. Trabajar en las cremas, en los dulces, en el almidón enlatado y en otro tipo de formato que le llegue a nuestra población. Con esta amplia gama de producciones, la empresa Citrícola América Libre confía en superar lo hecho durante el pasado 2012. Nosotros tenemos previsto este año sobrepasar los 10 millones de pesos de ingresos. El año anterior llegamos a 8 millones 200 mil pesos. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.